Bueno amigos, vamos a seguir con la siguiente lucha de hoy. La siguiente lucha es lucha de relevos, dos contra dos. Señoras y señores, la vez pasada hubo un reto que nos hicieron Ari Romero y Black Goldman. No lo aceptamos con anillo porque estábamos agotados de la lucha anterior. Pero si la empresa quiere y acepta, aceptamos el reto para la próxima semana o la próxima vez cuando estemos frescos. Para que no haya duda quién es mejor que quién. Si quieren demostrar que en realidad valen, que nos agarren fresquecitos y enteros. Si perdemos, perdemos por malos o por lo que sea, pero no por cansados. Ustedes tienen la palabra. Si ustedes quieren ver ese encuentro, pídalo a la afición, la empresa es la que manda. Bueno amigos, se fueron las palabras del Rey Misterio, aceptando el reto que les hicieron en la función pasada Black Goldman y Ari Romero. Ellos están dispuestos a aceptar el reto. Bueno, aquí viene la presentación oficial de estos grandes gladiadores de la lucha libre mexicana de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. El excampeón mundial de la WWA de 210 libras, Rey Misterio. Su compañero de ocasión, procedente de la Perla de las Antillas, Cuba. De 245 libras, es el gran Conan. Sus contrincantes de ocasión, procedente de lugares desconocidos. Vamos a presentarles a ustedes de 420 libras, los mercenarios. Esta es una lucha de 15 minutos de límite de tiempo o una caída. Lucha de relevos aquí a través de Wynn, Rey Misterio y Conan. Y Rey Misterio está pidiendo el micrófono una vez más, van contra los mercenarios. Rey Misterio no quiere que sean tres contra dos. Los mercenarios número dos y número tres están contra Rey Misterio y Conan. Y ustedes han escuchado que Conan y Rey Misterio acaban de aceptar el reto de Black Borgman y Ari Romero. Los mercenarios dos y tres con Handsome Harry como su manager. Ahí en la esquina está el número tres, que es el más grande de los dos que van a luchar hoy. El número uno no está en carcelera. Conan ha entrado aquí contra el mercenario número dos. Le da dos golpes en la cabeza. Conan, Conan ni lo sintió, pero después piquete a los ojos. Y ahora el dos con codo. Conan como si nada. Otra vez, el gigante cubano sigue parado en medio del ring. Vamos a saludar ahora aquí en el palco de transmisiones. Es la primera vez que vamos a tener como comentarista a una dama. Y es la dama del antifaz. Ella le acaba de ganar a la amazona. Fue una gran lucha, dama del antifaz. Y fue su venganza, ya que en la vez anterior la amazona había ganado. Estaba yo diciendo que fue una gran lucha. En la ocasión anterior la amazona había ganado. Ahora usted ya se vengó. Así es. Pues la vez que luché la primera vez, pues anda como un poco mal, ¿no? Pero, gracias a Dios, se recuperé la fuerza muy pronto. Y, pues, expulé sus fuerzas para poder vencer a una gran rival que es la amazona. Rey Misterio y Conan aquí sacando la mejor parte. Misterio manda al número tres contra las cuervas. Tres reacciona de los mercenarios. Le da un rodillazo. Y ahora Rey Misterio se lo regresa. Y el tres tiene que abandonar el cuadrilátero. Claro que no le voy a preguntar a usted que quién es su favorito en esta lucha, pues... Sería muy difícil de escoger porque los dos Rey Misterio, como ponen, son unos grandes luchadores que yo admiro bastante. Y claro que los mercenarios, pues... También son unos luchadores buenos, pero muy rudos, se puede decir. Conan ahí, pisándole los dedos a... Pisándole los dedos ahí al mercenario número tres. Vaya estos mercenarios, cuando quieren ser, son unos verdaderos sanguinarios. Conan ahí cayéndole encima. Y en nuestra próxima lucha vamos a tener como comentarista a la amazona, pero claro que... Vamos a esperar a que se termine esta lucha y que la dama del antifaz se vaya porque... No lo vayan a tomar aquí, en medio, aquí en el palco de transmisiones. Conan preparando allí al... al mercenario. Ahí va, volando Rey Misterio. Y... Lo preparó Conan. Rey Misterio tiene para los dos. Ahora el mercenario número dos viene por Rey Misterio. Lo pescó descuidado y por la espalda. En todo lo alto y azotón. Ahora un rodillazo en el pecho. Fíjame, dama del antifaz, la amazona ha sido su rival más difícil hasta el momento. Han tenido dos luchas sensacionales por Wings. Bueno, pues ha sido una de las grandes rivales que he tenido porque... ...parece que le echan muchas ganas al gimnasio. Y sí, ha sido una de las grandes luchadoras que... ...le he batallado un poco, pero... ...ahí le he gustado pasando y... ...hay que entrenar mucho para poder vencer a unas rivales así como ella. Son las palabras de la dama del antifaz. Y aquí vemos a dos luchadores con... ...el antifaz, la incógnita. ¿Quién será Conan? ¿Quién será el mercenario número tres? Lo tiene espaldas planas a Conan, pero nada más para uno y dos. Y Handsome Harry, el hombre elegante de la lucha, el mánager más elegante a través de Wings... ...viene a decir al referee que cuente más rápido. Desde la tercera cuerda, el mercenario número tres... ...salta y castiga en el brazo a Conan. Conan se le escapa y... ...va al relevo con Rey Misterio. Y Conan se lo va a preparar, Rey Misterio. A la una, a la dos y... ...tremenda cachetada, dos. Son unas patadas voladoras. Y los mercenarios... ...están aprendiendo aquí de una manera difícil... ...lo de la lucha libre mexicana. Ahora es Conan, el que va contra la cuerda. Y... ...durísimo... ...contra el mercenario, Rey Misterio lo prepara y después pasa Conan... ...y se lo lleva durísimo contra la lona. ¡Vean qué fuerza! ...tiene este gigante cubano norteamericano, Conan... ...el hombre que tiene cita con Canet, que tiene cita con dos caras. Castigándole el brazo derecho... ...hasta que viene el mercenario número tres. Una quebradora ahí a la rodilla, pero dudo que Conan... ...vaya a quedar terminado con eso. ¿Cuánto tiene la lucha libre profesional, dama del antifacio? Pues tengo hace aproximadamente cuatro años luchando profesionalmente. ¿Y en el gimnasio antes de pasar a profesional? Duré un año y medio... ...echándole muchas ganas, bastante... ...porque es un deporte muy rudo como para una mujer... ...y para esto se necesita demasiado entrenamiento y un buen profesor. Un suple ahí a Rey Misterio, pero no es suficiente para ponerlo fuera. Va contra la cuerda, lo estaba esperando, el número dos... ...le da el codazo. Dígame, ¿alguna vez ha sufrido una lesión, una fractura que la haya tenido inactiva? Sí, me fracturé el tobillo en una lucha que tuve precisamente con la amazona Marta Villalobos para la sirenicia y yo. En eso me fracturé muy fuertemente el tobillo que duré casi cuatro meses sin luchar, sin entrenar, sin poder hacer nada. Inactiva estaba. Tremenda la lesión, están escuchando ustedes las palabras de la dama del antifaz. Y en nuestra siguiente lucha va a venir su rival, la amazona, para estar comentando aquí. Conan lanza fuera del ring aquí al mercenario número dos y ahí viene el tres. Visten idénticos, como dan problemas a los referees. Hay que vigilar la estatura, hay que vigilar el físico un poquito. Conan manda al mercenario contra la esquina y después, ¡qué bárbaro! Una pasada ahí, pero lo levanta en todo lo alto. Y ahí va Conan. Y lo tiene para el mercenario dos, tiene para el tres. Y se lleva al mercenario dos otra vez. Y ahora va a entrar en acción también Rey Misterio, ¡bien por él! En todo lo alto, aquí están los dos. Tienen para la cuenta de uno, dos y tres a los mercenarios. Gran victoria para Rey Misterio y para Conan. Dama del antifaz, gracias por acompañarnos. Un placer saludarla, la estaremos viendo por Wynn. Normalmente, antes que nada, antes de retirarme, quisiera saludar a todos los acionados que están viendo esta lucha y mandarles un reto.